En cuestión de horas, la vida de la familia Rueda Duarte dio un giro inesperado. Su drama comenzó desde el pasado 12 de agosto, cuando el padre de Mayra Rueda fue atendido en la clínica San Nicolás por complicaciones de diabetes. Inicialmente fue tratado con medicamentos y personal médico, según la mujer, decidió realizarle la prueba de COVID-19, para la que su padre, Pedro Nel Rueda, hoy fallecido sin explicación alguna, arrojó negativo. Sin embargo, en el cambio de turno, un médico internista, según Mayra, ordena una segunda prueba, en la que en menos de una hora resultó paciente sospechoso. En la clínica San Nicolás es quien decide remitirlo al Hospital Internacional. La hija de la hoy presunta víctima de COVID-19 manifiesta en las noticias que una vez su progenitor fue llevado a Bucaramanga, dialogó con él, su padre, previo a su deceso, como se observan estas conversaciones del 15 de agosto vía WhatsApp, le aseguraba que en la clínica internacional donde lo habían internado no recibía la atención adecuada y que además las máscaras de oxígeno que tenía lo hacían sentir aún peor. En total a mi papá le realizan tres pruebas de COVID, dos que se la hacen aquí en la clínica San Nicolás, una que sale negativa, que es la primera que le hacen, la segunda que le hace la médico internista, supuestamente sale positiva y la tercera se la realizan en el Hospital Internacional a las 3 de la madrugada en cuanto ingresa. Me pregunto qué era la atención que mi papá estaba recibiendo en cuanto a la máscara de oxígeno porque él refería que se sentía mal cuando la tenía y cuando se la quitaba sentía que respiraba mejor. Quisiera saber qué en realidad era lo que le estaban aplicando a mi papá en esa máscara porque se supone que debía mejorar, no empeorar cada vez más. Ese mismo 15 de agosto la triste historia continuó, pero con un desenlace fatal que hoy no entienden. El día 15 de agosto, el doctor Carlos Augusto Gómez Tarazona, quien es el médico a cargo de mi papá en ese momento en el hospital, me llama a la una de la tarde para informarme que mi papá está supuestamente mal de salud y tienen que entubarlo, pero que necesitan la autorización del paciente o de la familia. Quedó de volverme a llamar horas después, esa llamada nunca la recibí por parte del doctor, donde teníamos que autorizar como familia o él mismo la orden para poderlo entubar. En vista de que no llamaba, yo decido llamarlo a las 6 y 38 de la noche, cuando él me dice que mi papá tuvieron que entubarlo de emergencia porque se complicó, aún así me dice que se saltó el protocolo y que mi papá ha fallecido. Mayra denuncia una presunta manipulación del celular de su padre en la clínica internacional. Supuestamente, según el certificado de función emitido por el Hospital Internacional, mi padre falleció a las 5 y 55 de la tarde. Sin embargo, se encontraba en línea a las 6, 7 hasta las 8 y 18 de la noche de ese mismo día. ¿Quién o quiénes tenían el celular de mi papá y con qué objeto? Yo les escribí y no me respondieron, sin embargo, leyeron todos los mensajes. Ese mismo 15 de agosto, miembros de la familia Rueda Duarte viajaron a la ciudad de Bucaramanga para exigir respuestas de la muerte de su pariente en el centro asistencial y que la misma se esclarezca con argumentos médicos.